Baila ... Don Crate E mr cl 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 code Y no lo conseguiste Pa' acabar contigo Pa' acabar contigo Yo en el juego hay cinco cosas que decirte Anoche en la partida de mi ya estaba triste De que buscabas algo Y no lo conseguiste Pa' acabar contigo ese video Vámonos pa' allá ya mira Si voy a contar conmigo la lluvia no va Yo no quiero tener la cabeza con Dios Pa' que cuando muera ya iré pa' allá Mientras tanto tengo los pies en la tierra No me meto mierda la vida Y no me atormenta Mantengo mi mente selecta Desde los 5 le canto a mi fin Para ver si es carmienta Oye me ruiz voy No vayas de guaduay Que con tanto perico este va a quedar Oye guay No vayas de guaduay Vala 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 Oye me ruiz voy Tengo cosas que decirte Anoche en la partida de mi ya estaba triste De que buscabas algo Y no lo conseguiste Pa' acabar contigo ese video Vámonos pa' allá mira No vayas de guaduay Tengo cosas que decirte Anoche en la partida de mi ya estaba triste Desde que buscabas algo Y no lo conseguiste Te voy a acabar contigo ese video Que con alguien escucha Cuídate mucho la tocha Porque se te va a quedar el cocopucho De tanto meterle a la coca Miras tú el sillón Te estenias mucho Ahora tienes boca En los ojos como foco La boca desencaja Y la pelota en la garganta y venga Obla, obla, obla Que no puede parar Eres el rey del lugar Pero sin parla no sabe estar No vale la pena No vale la pena Quemar mente, cuerpo y casera Por la verbena Fren no te lo tomes A la ligera Pues cuando menos lo esperas Se convierte en un problema Óyeme Woodboy No vayas de guaduay Que con tanto feliz Guay te va a quedar Óyeme Woodboy Óyeme Woodboy Guay la sala Ya Óyeme Woodboy Tengo cosas que decirte Anoche en la partida de mi ya estaba triste Que buscabas algo Y no lo conseguiste Pa' acabar contigo Ese video que cogiste Óyeme Woodboy Tengo cosas que decirte Anoche en la partida de mi ya estaba triste Que buscabas algo Y no lo conseguiste Pa' acabar contigo Déjalo y centrate en otra cosa Y deja la roca chaval Sientas en tu cuerpo El respeto que provocas Es que cada día quieres más Hasta que Dejes de fase Tires de fase Cases tu dinero Y se lo quitas a tu madre Propio a que lares Y perro que te lares Pero que no te pasan Para veras siempre es probable Si la tomas por lo menos Que no te controle Que no sea de buena fiesta Porque tú no te pones Y te pones Pa' los mejores Volverte los peores Y por el rollo del